Escapando Mi alma solitaria tendré que irte a buscar Escapando en la noche nadie nos encontrará Y en la madrugada la fría ruta del mar A un corazón que se escapa no lo quieras encaular Y en la madrugada la fría ruta del mar Cuando pase la tormenta nada nos dependerá Perdido al sur de aquellas plazas, arenas de la soledad Corazón fugitivo tendré que irte a buscar Escapando en la noche nadie nos encontrará Y en la madrugada la fría ruta del mar A un corazón que se escapa no lo quieras encaular ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo, con un señal de la cruz, la caricia de Jesús hizo posible el milagro. Un vistió la red en tierra, del balón hizo palomas que aterrizaban su par. ¡Sí! En la isla Soledad, currando una absurda guerra, Judas por fuera! Esmolgar! ¡No, no! No, no, no! Sí, no! De tácticas ya no hablo, pero un concepto le doy, la pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. El pie susurró a su oído, novia eterna, ven conmigo, te llevaré de paseo, que nos verá todo el mundo, y sabrán cuánto te quiero. La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se enredaba sin dolor, pasó el atterciopelo de su eterno gran amor, y granas de baile, comenzaba su paseo. Sobre dosis de talento, convertía a los rivales, en el tatuaje de cemento, gran amante por doquier, danza el día y con su mujer, caricia, besas, abrazos, empieza haciendo el amor, y en los campos fue un colazo. ¡Gol, sol gritaba gol! Sus rayos brazos en alto, y Jesucristo a los santos, festejaba la proeza, el señor 10 y su alteza, otro vuelo de palomas, raudo bienes del sudeste, soberanía argentina. ¡Gol, sol gritaba gol! ¡Gol, sol gritaba gol! ¡Gol, sol gritaba gol! Adornaba a la gran palma, de mil nobles de la paz, desde México a Violito, de Palminas a Inglaterra, este nuevo viejo ojito, lleno de risa en la tierra. Ya son risas de madre, viendo en el diez al compadre que de la risa la teme, su risa en todas las fotos de los hijos combatientes. Y Jesús dijo, ve hoy, de prácticas ya no ando, pero no se condenó. La pelota siempre al diez, que ocurrirá otro mirar, no, 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 no. Gran amante el porto quiere, lanza el diez con su mujer, ahí se hace sus abrazos, empieza siendo el amor, que nos vamos por el gol de la nación, todo, todo, todo. Por tu miradros amargo, y el miradro de tus pies, por tu miradros amargo, y el miradro de tus pies. ¡Muchas gracias, Señor Dios! 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 La sangre se inquietaba en mis venas y aquel verano al norte partí Para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas Llenaré el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura Pero también la realidad mostró otro reflejo en ella Cuando me habló un hermano al que también me llevó la huesa Ya que vas a escribir dijo cuenta de un libro Pobreza y dolor son un trabajo y el progreso La cultura de la traición y los indios en los museos Me invitó a mascar de su hierba y a morder de la pura verdad Me preguntó de qué se ocupaban allá en la capital Y yo solo tuve palabras para definir la injusticia Y que solo aspiraba al fruto de la propia codicia ¡Gracias! 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 Al fin ir la tierra baneada del sol respire aire de las alturas Y llené el cuento de mis ojos por lo más frágil de la locura Ya que vas a escribir mejor vuelta de mi pueblo Pobreza y dolor solo trajo el progreso La cultura de la traición y los indios